hola banda como están bienvenidos a Bulon miren la razón de este vídeo es porque en la actualización 1.200 porque está la 1.201 tiene unas cosas interesantes que luego platicaremos es que este añadido que se hizo nos ayuda mucho 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 sobre todo si te estás dedicando a farmear y estás yendo de aquí para allá y no estás preocupada y quieres no preocuparte mejor dicho por regresar a la aldea tianxu y a vender tus objetos entonces esta parte me gustó mucho yo quería compartirla con ustedes porque ahorita que estoy farmeando aquí en la zona que más me gusta farmear matando aquí el chanquito ustedes les voy a mostrar mi inventario ya llevo 372 de 500 y llevo los acomodo siempre por rareza y si se dan cuenta hasta acá abajo miren es acá miren hasta abajo tengo los de cuatro estrellas que no que obviamente voy a reciclar los de cinco también los voy a reciclar y ya me estoy intentando a en unos cuantos vídeos más voy a reciclar ya todo lo de seis estrellas se los juro ya que ya estoy a nada de hacer eso también de la armadura y ustedes bien tengo de cuatro estrellas tengo de cinco estrellas tengo muchos de seis estrellas y pronto pronto ya también reciclar esos y también les voy a mostrar aquí a mis accesorios tengo ahí de cinco estrellas y los de seis estrellas y ya también han caído de siete estrellas bastantitos entonces qué quiero hacer banda está esto esto que se añadió miren ustedes van a meter acá y nos va a ayudar a que cada vez que nosotros lleguemos a una bandera descansemos en una bandera de batalla me parece que en las de marcado no las de batalla lo que tú elijas lo que tú pongas por predefinido que eso se recicle o que eso se venda se va a vender cada vez que yo descansa una bandera si tengo un objeto de cuatro estrellas de cinco estrellas que no quiero de una de dos tres objetos que no quiera que yo haya puesto ahí que que eso se reciclen o que se vendan se va a hacer automáticamente ya sin necesidad de ir a la aldea tianxu entonces ya vamos a tener ese beneficio obviamente yo voy a reciclar porque hay objetos como estos que también los estoy gastando que son los fragmentos de joya entonces necesito estar reciclando reciclando para que nunca se me acaben sale vamos a ver entonces les voy a enseñar ustedes se meten aquí simplemente se tienen que ir este no no se meten ahí apretan el botón de estar y se meten acá en configuración de ajustes del juego y miren si habéis bloqueado las siguientes características reciclaje y venta automáticos puedes decidir que las piezas de equipo que cumplan con tus requisitos o reciclen o vendan automáticamente al descansar en una bandera de batalla como les decía el equipo que esté en tu almacén bloqueado marcado como favorito o registrado en un conjunto de batalla no se incluirá en este proceso en lo particular nunca he hecho los conjuntos de batalla sé que están muy chidos a banda se le hace muy cómodo yo no he tomado la necesidad porque cada vez estoy cambiando las bills entonces no me he quedado con algo muy predefinido y porque luego a veces mucho ocupo la mitigación de una ballesta para para formar varias bills así cositas entonces por eso pero si tengo marcados como favoritos cosa que esos no se van a vender y tengo marcados como también bloqueados algunos entonces ya te metes acá y miren ajustes de reciclaje y venta automática aquí se mete en banda y es muy muy sencillo ahorita se los voy a mostrar vamos a voy a poner que quiero vender todo lo de cinco estrellas para abajo ok entonces aquí ya te dice ajustes reciclaje venta automática notificación sobre materiales obtenidos por reciclaje automático entonces te van a si quiero que me muestren eso cuando se recicle todo lo que obtuve sale porque quiero ver cuando se recicle si obtuve objetos de este elemento rayo o recuperación de salud algún algún efecto especial chido notificación sobre esencia de joya obtenidas y también quiero que muestre cuánta joya recuperó notificación de presencia de joya superior obtenida por reciclaje también esencia de joya superior o notificación sobre sobre cobre obtenido de mente automática así aunque no voy a estar vendiendo tanto pero sí bueno quiero que me fíjate también cuando lo haga en algún momento creo que sí voy a gastar el cobre ahorita como estoy viendo las cosas yo creo que en este del esceno para el que viene posiblemente después dice ajuste de reciclaje y venta automática parar más cuerpo a cuerpo mira hasta te pone el apartado si quieres que se apura más cuerpo a cuerpo entonces vamos a ponerle que sí sea reciclar va lo que reciclar y vender objetos de esta rareza automáticamente vamos a ponerle de cinco estrellas o menos para reciclar y vender objetos de este nivel de mejorar de mejora automática sin mejorar a bien es que vienen los objetos que son más uno más dos más tres más cuatro otros se puede hasta más de más diez pero todos 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 o sea menos uno dos tres cuatro miren vamos a ver hasta dónde nos lleva todos los valores vamos a ponerle todos los valores va ya así lo dejan estos son para armas cuerpo a ahora nos vamos con armas a distancia vale vamos a poner lo mismo quiero que se recicle todo quiero que a partir de cinco estrellas o menos y reciclar y vender objetos de este nivel de mejora automática vamos a ponerle que todo igual todos los valores también venta automática para armaduras igual reciclar vamos a poner cinco o menos y vamos a poner acá todos los valores ha sido fácil vale y ya este me parece que es la última ajuste de reciclaje y venta automática para accesorios vale vamos aquí reciclar y también todos los valores aquí como tal si tú no puedes poner la diferencia de acá de cinco estrellas este morse de venta automática no aquí ya estaba regando la nada más cinco estrellas o menos lo que si no viene aquí pues es que ya saben que los los accesorios no podemos subirlos a más uno más dos más tres más cuatro por eso nos ponen nada más esto pero ya con eso banda ya está ya está bien mi ajuste ya le puedo poner restablecer valores predefinidos con x o nada más me salgo con con b y ya entonces ahorita miren nada más con salvar me van a ver todo lo que obtengo y así de rápido voy a descansar miren miren flamentos de joya 1300 acero de forjado acero de rango cuero de jiao cuero de rango y todos los todos los efectos especiales que obtuve miren bandita esa ese añadido estuvo muy chido de por sí es muy ergonómico muy este ergonómico o muy muy comodino puedo decirlo este juego pensó en todo por ejemplo a ver si el chang suelta algo voy a matar el chang hasta que suelta algo que sea de cuatro o cinco estrellas para que ustedes vean ahorita se supone que en teoría no tengo nada de cosas que vender miren se supone que ya todo lo que puse que se vendiera se vendió acá está se ven directo a seis estrellas y siete ya vieron aquí en las armas y aquí en las armaduras y acá en los accesorios ok entonces voy a matar al changui hasta que me deje algo van a ver cada vez que venga que me deje algo ahora que quiero que me deje cosas sencillas me deja cosas súper chidas en otros vídeos cuando quiero que me deje las de siete no me dejan nada bueno ahí me dejó uno de cuatro un báculo es bueno vamos a reciclar ese báculo ahí está fragmentitos de joya bien de lujo ya van a ir ustedes se la pueden pasar así a gusto y no creo que en algún momento hasta los de seis todo lo voy a mandar para allá de seis estrellas te nos dejó pero así ya no se le satura su inventario está muy cómodo y aquí que estoy haciendo mis niveles ayer me aventé como una horita aquí dándole ya llevo un nivel bastante como trescientos sesenta quién sabe si llega a cuatro cinco yo creo que va a llegar a cuatro cincuenta esta ocasión o lo menos a cuatro cincuenta para arriba miren ese grebas de oficial don chu a ver que me dejó ahí está recicladito y rápido anda rápido rápido esto un arco vale vamos por el último el último para que ustedes vean que me la estoy pasando bien a gusto aquí farmeando reciclando y haciendo y haciendo aquí auténtico aquí auténtico ahorita no nos dejó nada vamos y ahí subí un vídeo anda si quieren ver cómo farme aquí auténtico en esta zona y nos dejó uno de cinco estrellas y uno de cuatro y un arma de siete recicladita ya lo tienen manda ya ya para no hacerlo más largo así lo pueden estar haciendo y pueden programar ahí lo que quieren que venda obviamente puede ser que por ejemplo también programes que se venda lo de siete estrellas que no que no te caiga a más a más diez no sé por ejemplo o lo de seis estrellas que no te haya caído a más diez eso eso puedes poner que no se venda por si quieres guardarlo y saber que después lo vas a utilizar suave banda nos vemos en el próximo vídeo nos vemos adiós y 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